La manzana representa todo lo que nos costó, lo que sacrificamos para no poder fallar a ustedes Y lo hacemos de corazón, gracias, gracias por todo Por cerraron las puertas, gracias hermanos Por las críticas, gracias Por volarse a nosotros, gracias Por motivarnos, gracias por lo que nos hicimos De parte de todo el equipo, de toda la manzana Andy Rendas, Joaquín, Lalo, su servidor Para todos aquellos que hicieron que nunca íbamos a poder llegar a grande Les demostraremos que están mal Que sin rancho no íbamos a hacer nadie Les demostraremos que están mal Así nomás Pura manzanita, loco y puro finada, Chihuahua Por un alto, así nomás ¡Libre comercio, loco! Composiciones Abram Vázquez Aracsequio, loco y puro finada, Chihuahua Gracias.